Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Valitor y hoy vamos a hablar de Ubisoft, otra vez, de la bolsa de Ubisoft, de una caída totalmente predecible basado en los datos históricos que tenemos de la empresa y en las acciones que llevan haciendo los últimos 10 años, los juegos que llevan haciendo los últimos 10 años y todas las decisiones que han ido tomando de los últimos 10 años. Situación actual de Ubisoft es que en los últimos 6 meses ha quedado un 25% más la bolsa. Ubisoft salió a bolsa en 1996 y desde entonces sus acciones no han hecho más que ir cayendo. Prácticamente creo que se mantuvo un poco hasta el 2004-2005 y luego sus acciones han ido cayendo continuamente debido a diferentes decisiones que ha tenido en el mercado. Ubisoft es una empresa de la que todos guardamos un gratísimo recuerdo y no nos alegramos de que esto ocurra con Ubisoft. Entendemos el por qué está ocurriendo y es más obvio que el fracaso de Concord, la situación de Ubisoft, por todas las decisiones, el marketing y las políticas que están llevando a cabo. En cualquier caso, como digo, todos guardamos muy buenos recuerdos de los juegos de Ubisoft. La ilusión que sientes cuando llega Papá Noel o los Reyes Magos era la misma ilusión que sentías cuando tenías un juego nuevo de Ubisoft. Que sabías que era un juego de calidad, que te iba a gustar, que lo ibas a disfrutar. Ubisoft fue pionera, ha sido pionera al mercado en muchas cosas. Como por ejemplo, ha sido pionera en muchas franquicias y marcas. Ha ido absorbiendo otro tipo de empresas y logrando licitaciones con otro tipo de empresas para poder potenciar otros estudios que eran más pequeños que luego fue absorbiendo. Ha sobrevivido a varias hostilidades como la de Electronics Arts cuando compró el 19% de la empresa. A otras sopas hostiles que había en el mercado desde que sale a bolsa. La verdad que ha demostrado ser una superviviente, una sobreviviente brutal a lo largo de la historia. Y todos los gamers del mundo que llevamos cierta historia o cierto tiempo jugando a diferentes juegos, todos podemos recordar algunos, no unos, sino algunos juegos que hemos disfrutado muchísimo de Ubisoft. Pero claro, esto no ocurre en los últimos prácticamente 10 años de Ubisoft, casi un poco fatídicos. No en todo, porque sí que ha habido algún éxito o algún medio éxito, como puede ser la Assassin's Creed Valhalla en estos últimos 10 años o en los de Division o algún otro jueguito menor que ha podido tener la franquicia. Pero en general, todos los grandes proyectos que han tenido han sido un fracaso una y otra y otra vez. Y el problema del que hablaremos ahora, el que yo creo que es el verdadero problema de Ubisoft, es de haber creado estos juegos tan nefastos y además llevar una política totalmente mediática en la cual la mentira predomina, el marketing agresivo predomina. El tratar de vender los números que no existen o tratar de comprar a streamers o tratar de comprar opinión de diferentes medios, no es para mí el mejor camino para demostrar a los seguidores de Ubisoft o a la gente que está con expectativas de jugar a un buen juego de Ubisoft. No es el camino para poder convencerlos de que Ubisoft ha vuelto a ser la misma. Y el problema está que Ubisoft en su momento tuvo un talento muy grande, con empleados de enorme talento y tuvo unas dimensiones apropiadas para la creación de videojuegos que tuvo en su momento. Actualmente Ubisoft con 22.000 empleados, prácticamente el doble que Blizzard o prácticamente el doble que Electronic Arts, una de sus grandes competidoras en los inicios, pues tiene muchísimos empleados. Y no solo tiene muchos, sino que falta talento, falta interés, falta devoción por los juegos, falta atención real a los que son sus clientes, sus consumidores y no a intereses propios que quieran mostrar. Y se ha convertido en una empresa de oficinistas que entran por la mañana a las 8, a las 9 de la mañana y salen a las 5 y no quieren saber nada y no les interesa los juegos, no les interesa los jugadores y no quieren saber nada. Y como digo, no es lo mismo el talento que tenían sus filas Ubisoft hace años que la escasez de talento que tiene ahora, por no ser nula, que tiene ahora con sus 22.000 empleados que francamente no sé ni qué hacen, no sé ni qué están haciendo. Pero claro, cuando no tienen cultura popular del videojuego y se encuentran yendo a una feria para vender Assassin's Creed Shadows y te ponen la espada de One Piece diciendo que es la espada del Samurai Yasuke, pues algo falla ahí. Algo de cultura popular no está aplicada a las cosas que está haciendo Ubisoft en este caso. El problema es que todo esto, la mala gestión de recursos humanos, sobre todo, que creo que es uno de los problemas principales que tiene Ubisoft, la fuga de gente realmente competente que tenía la empresa a formar otros estudios, a irse a otras empresas a trabajar. Y que la gestión del conocimiento que podía haberse gestionado de una manera apropiada y podían haber sido heredada este conocimiento en unas personas talentosas que podían haber estado haciendo juegos posteriormente. Pues esto no ha podido satisfacer al mercado porque no se ha dado, porque la gente que ahora mismo trabaja en Ubisoft no sirven, y lo digo así de claro, no sirven, no valen. Y no lo estamos viendo por un juego, por dos o por tres, es que son tantos, porque podríamos estar hablando de tantos juegos fracasados, desde Go Red con Breakpoint, Hyper Escape, Avatar, Skull and Bones, ahora mismo el Star Wars Outlast, un juego fatídico en el cual, fijaros, fijaros con el Star Wars Outlast, veis el ejemplo final de lo que se ha convertido Ubisoft. En vez de estar pendiente del cuidado, del cuidado y la atención de su público, de una manera sana, en vez de haber pulido bugs, porque tiene cientos de bugs, en vez de haber pulido jugabilidad o optimización de gráficos, en vez de haberle dado de verdad a aquellos que pagaron el acceso anticipado y perdieron, creo que fueron 36 horas de partida salvada, porque Ubisoft no previno cosas que podían ocurrir en el juego, pero en cambio, de no hacer todo esto, sí que estaba pendiente de pagar viajes a Disney World, a streamers, de estar pagando a streamers, de estar pagando páginas mercenarias en internet, con datos falsos de lo bien que va Star Wars, y pagando críticas positivas totalmente falsas y pagadas, motivadas por el dinero, de muchas personas que se dedican a vivir de ello, a vivir de dar una opinión falsa y una opinión pagada de cualquier tipo de juego o cualquier tipo de producto, independientemente sea verdad o mentira, pues todo esto muestra la falta de interés que tiene realmente en el público y las ganas que tiene de engañar, de mentir, de tergiversar, de vender de una manera agresiva, contraria a los intereses totalmente de su público y contraria totalmente al consumidor real que tiene Ubisoft, entonces para mí uno de, como digo, el gran problema de muchos probablemente, pero uno de los grandes problemas es la gestión de recursos humanos que está hecho en esta empresa, hubo un año que empezaron a salir una serie de escándalos sexuales dentro de Ubisoft, y a aquellos que habían cometido estos abusos, se los mandaba a oficinas de Ubisoft remotas. Bueno, después de eso, la política que decían que había machista dentro de la empresa, pues fue cambiando y fue rotando a una política totalmente progresista, y esto está bien que tú tienes una empresa, es una empresa privada, quieras generar en un momento dado dentro de tu empresa una política, pero lo que no puedes es tratar de enfocar una política que tiene tu empresa o que quieres que tenga tu empresa hacia el público, hacia los clientes, porque los clientes es otro mundo, eso es una cosa totalmente diferente, no trabajan para ti, son tus clientes los cuales van a pagar tus juegos y van a mantener tu empresa. Entonces, toda esta soberbia, esta presuntuosidad de querer que al ser una empresa muy grande, con gran poder mediático y con muchos empleados, podrían llegar a plasmar sus ideas políticas en el resto de la gente, porque son así de importantes y son así de poderosos, pues les ha pasado en este caso lo mismo que ha pasado a otras empresas como Disney, que ha querido hacer esto, que se han encontrado con que la gente se ha resistido y la gente no quiere, no quiere, quiere jugar, quiere divertirse, quiere a Ubisoft clásica, al Ubisoft de siempre, al antiguo Ubisoft que desgraciadamente no va a volver, pues quiere a su Ubisoft. ¿Qué va a pasar con Ubisoft? ¿Qué va a ocurrir después de toda esta debacle bursátil, continua y después de que durante muchos años ha ido vendiendo pequeñas partes de la empresa, como la última que vendió a Tencent, para tener el division en China, que por cierto, no sé si habéis visto el division en China, que les han puesto bikinis, bañadores y de todo, y no tiene nada que ver con el division de aquí, porque aquí tenían unas políticas de cómo tenía que ser el division, que entre otras cosas hicieron, que al final, pues el juego no fuera a buenos términos, que no tuviera tanto público como el que deseaban, y el desarrollo del mismo no fuera a buen puerto, no el desarrollo, sino el desarrollo de juego como servicio, pues no fuera a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con una Ubisoft emproblemada, con 22.000 empleados agarrados como garrapatas a una empresa a la cual están succionando toda la vida que tiene y la están mermando hasta el punto de dejarla prácticamente muerta? Y todo por ideales o por políticas, no voy a decir equivocadas, porque cada uno es libre de tener su política, pero sí por tratar de implementar cosas que no deben en sitios que no deben. Bueno, pues la... porque se supone que ahora mismo Ubisoft, el que se mantenga como empresa en el mercado, depende de dos cosas. Depende del éxito final de Star Wars, que ya de por sí han bajado expectativas, y va muy mal, va muy mal. X-Defihan va fatal, están ocultando datos, pero por lo que yo he indagado un poquito por ahí, parece ser que no va muy bien X-Defihan tampoco. Nadie se acuerda del Assassin's Creed Mirage, nadie se acuerda si salió o no salió algún día el Avatar tampoco. El Skull & Boss fue un fracaso portentoso que estuvieron aguantando durante mucho tiempo solamente por una subvención que habían recibido y que no querían devolver. Y se han mantenido últimamente por la venta de sus juegos en China y por la capitalización que obtuvieron por la venta de parte de la empresa, parte de la empresa que formaba parte de lo que tenía la familia Guillemot, los cinco hermanos de la familia Guillemot, ¿vale? Pues bueno, yo no creo que esta empresa pueda ser vendida. El valor de la empresa cada día que pasa, cae más. Si la quisieron o pudieron haber vendido hace un año y medio, dos años a Microsoft, o el Tencent estuvo interesado en comprar más participación de esta empresa y tal, desde luego el interés ha bajado, si se mantienen altos por las franquicias que tiene Ubisoft, y bueno, en la situación que está, poco puede hacer, y tampoco, bueno, el desinterés que tiene en este caso el presidente de la empresa, Guillemot, en ser vendido. Él nunca ha querido ser vendido, él nunca ha asumido la posibilidad de ser vendido porque él quería revitalizar su empresa con pequeños capitales, ahora vamos a hacer mejores juegos, les decía a sus empleados, chicos, hagan buenos juegos si quieren que la empresa siga para adelante, pero no lo consiguen, sus empleados no hacen buenos juegos porque son empleados malos, porque no valen, entonces, ¿qué empresa va a comprar una Ubisoft con 22.000 empleados sin talento? Nadie, ¿quién va a comprar eso? ¿Qué empresa se va a fusionar con una empresa con 22.000 empleados sin talento? Porque tú te puedes fusionar y puedes decir, bueno, en la fusión vamos a quitarnos al 40, al 50% de los empleados, pero todavía te queda otro 40, otro 50% que no creo que sean buenos, ni la mitad, o sea, todavía te queda toda esa parte. Una fusión podría ser posible dentro de Ubisoft, dentro que hicieran una limpieza muy grande dentro de la casa, porque si no es posible la compra y la fusión está muy difícil, la otra parte sería vender la empresa por franquicias, es decir, voy a vender la franquicia Assassin's Creed, voy a vender la franquicia, pues no sé, Tom Clancy Division, voy a vender diferentes franquicias que tengo dentro del juego, cualquiera que tenga Príncipe de Persia, cualquiera, voy a irlas vendiendo y voy a ir sacando dinero y al final me quedo con una Ubisoft más pequeña, con menos empleados y he vendido franquicias, lo cual justificaría también despidos masivos necesarios en esta empresa, porque si una Blizzard, que tampoco es un ejemplo de nada, pero una Blizzard se mantiene con 11.000 empleados y hace algunos juegos, pues Ubisoft perfectamente se podría mantener con 11.000, con 10.000 empleados y hacer lo que está haciendo ahora o mejor, en vez de sacar 4 juegos al año, 5 malos, incluso años que no ha sacado juego, pues sacar algún juego bueno, 1 o 2 que fueran buenos. Ubisoft también lleva mucho tiempo, lleva años, en los que ha estado buscando pegar el pelotazo Leaf of Legends, el Fortnite, el Call of Duty, el FIFA, ha querido tener ese juego que hace que una empresa gane dinero, pero como loca, de una manera brutal y no tenga que luchar tanto con cada juego que saca, sino que tenga algo que la sostiene desde atrás de una manera asegurada. Ubisoft ha intentado tener ese tipo de franquicias sacando juegos experimentales que ha sacado a lo largo de los años, tratando de copiar los Battle Royale, tratando de copiar otras cosas y no lo ha conseguido. No lo ha conseguido por falta de talento y a veces por la asincronía de llegar en el momento menos adecuado, como ha hecho Concord en este caso, que por cierto, Concord amenaza con volver free to play. Pero bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo con Ubisoft y de la cual yo no me alegro. O sea, de la cual no me alegro. Si acaso dentro de mi persona pudiera haber una pequeña pizca de alegría sería por decir, es que lo veía venir, lo estaba diciendo hace años, es que ¿quién no lo veía venir? Lo estábamos diciendo que es que es fracaso tras fracaso tras fracaso de supuestos cuádrupleas que sacan al mercado y que nadie quiere y es lo mismo, el mismo juego de siempre vendido con personajes diferentes en entornos diferentes, es lo mismo. Y luego juegos que tienen el mercado, que tienen cierto, todavía mantienen cierto interés entre los jugadores, los están tratando mal, como pasa con Rainbow Six o pasa con The Division o pasa con otros juegos, los están tratando mal. Y el futuro que tiene, incierto, desde hace años, este simplemente es como una conclusión de la conclusión de la conclusión de joder, es que no, es que no lo consiguen y no lo consiguen porque no tienen talento. No hay talento en Ubisoft ahora mismo, no hay talento ni a nivel de hacer juegos, ni a nivel de marketing, ni a nivel de nada, no hay talento en Ubisoft. Ubisoft es una empresa que a pesar de que yo tengo unos grandísimos y maravillosos recuerdos y que pase lo que pase con ella, esos buenos recuerdos los voy a seguir manteniendo en mi vida porque me dio juegos que me hicieron muy feliz durante mucho tiempo, pues no veo, no veo la forma de revivirla si no es por una fusión pero bien agresiva que limpie bien la casa por dentro, una fusión de esas que limpie la casa por dentro y que la parte otra que se fusiona sea la que lidere en la empresa en este momento porque Ubisoft ha sabido que no sabe liderar el progreso de la empresa o descuartizarla, descuartizarla y venderla a otras empresas, las franquicias, que eso no garantiza nada porque si tú le vendes, eso lo ha estado haciendo durante años también Square Enix debido a sus fracasos también que es otro tipo de fracaso de empresa muy parecido al de Ubisoft en este sentido de estar haciendo los mismos juegos con los mismos motores toda la vida y que ya la gente no consume lo mismo y claro luego hacen cosas como el Ovilón en su momento o cosas de ese tipo que no sirven para nada Square Enix está vendiendo todo lo que tiene fuera de Japón y manteniéndose con la estructura fundamental que tiene Japón de editorial y todo lo que tiene Japón de Square Enix pero en este caso, ¿qué sería lo mejor para los jugadores? desde luego que Ubisoft siga como está no es bueno para nadie no es bueno para nadie, solo para esas garrapatas que tienen de empleados que están ahí agarraditos a la empresa, solo para esas garrapatas que Ubisoft siga ahora mismo como está no sirve para nada Ubisoft debería de, como digo, fusionarse con alguien que lidere el proyecto de una manera más efectiva, que limpie, que sane, que quite sobre todo esos recursos humanos que se queden con el corazón, el brillo que tiene Ubisoft y que ha tenido toda la vida y que esto lo hagan realmente productivo y hagan buenos juegos como deberían haber estado haciendo siempre porque como digo, nadie se alegra de que las opciones de Ubisoft vayan mal nadie se alegra de que Ubisoft vaya mal, nadie, al contrario a mí me encantaría estar ahora jugando a juegos de Ubisoft obviamente si fueran buenos, estaría jugándolos como loco y al margen de polémicas, de políticas y cosas de esas porque yo trato siempre de que aunque hay siempre nexos, hay puntos de unión entre la vida real obviamente y la política real y los juegos, porque estamos en el mismo mundo todos, pero siempre hay que tratar distanciarlo de una manera apropiada entonces pues ya veremos lo que pasa con Ubisoft desde luego no voy a hacer bueno, o si puedo hacer algún tipo de previsión pero yo creo que no va a ir bien porque si van a depender de que Assassin's Creed Shadows levante la empresa no lo va a hacer ¿Venderá algo? Sí, como le ha pasado a Star Wars ¿Venderá algo? Pues claro algo venderá pero no creo en ningún momento que vaya a ser un juego que levante ya todo lo que viene de atrás de Ubisoft porque es que viene ya mucho de atrás y no lo va a levantar y entonces ya veremos lo que pasa lo que pasa con Ubisoft para el año que viene los planes que pueda tener o lo que pueda llegar a ocurrir pero lo que es este año mal, mal va bueno, pues esto es todo señores y siempre agradezco también su opinión me la pueden dejar ahí en el en el canal que yo estaré encantadísimo de de responder y nada un saludo a todos cuídense chao-chao chau-chao Gracias por ver el video.